que le habían ofrecido como si fueran aquí en calle, que para el puesto que usted quisiera, que si para comisionado, que si para el Tribunal Supremo, que si para presidir, todo eso. Ya yo dije lo que iba a decir sobre ese tema. Y después que usted dijo eso, Jennifer González dijo, mira Kikito que se debe estar haciendo novela, que se debe estar ya con chismes, yo no pienso contestar más porque lo que está es... Representante, tú duro eso. Ella tiene derecho a decir lo que ella entiende que tiene que decir y yo tengo derecho a relacionarme con quien yo quiera que tenga derecho a relacionarme. Así que yo decido con quien me relaciono y pues ya está.